Bueno, hoy nos visita, bueno, el Padre Marcelo, todos lo conocen. Sí, que tal. El obispo de nuestra provincia que también nos visita hoy, o sea, que lo conozca a ustedes y que nos brinde la bendición, tanto en nuestra fuente laboral, en los beneficios y la bendición hacia ustedes y todas las personas. Así que, bueno, la gente a su deporte. Bueno, buenos días una vez más. Me llamo Jorge, soy el obispo de Santa Cruz de Tierra del Fuego y creo que soy la prueba viviente de que el Papa está loco, ¿sí? Porque, bueno, yo era un cura en un barrio en Buenos Aires, en un barrio muy pobre y hace un año y medio me mandaron llamar de que el Papa parece que había pensado que podía ser obispo y entonces fui obispo auxiliar, sería como un vice, más o menos, en Lomas de Zamora, en Buenos Aires también. Y, bueno, y cuando me empecé a acostumbrar ahí, en diciembre del año pasado, me volvieron a llamar diciéndome que había pensado que podía ser obispo de Santa Cruz y Tierra del Fuego. Lugar al que no conocía, salvo que yo nací en Río Gallegos, pero viví solamente dos años. Fue por una cuestión de trabajo de mi papá. Así que, bueno, estoy como conociendo, recorriendo la diócesis con una idea que estoy tratando de compartir y es, básicamente, que Dios nos ama a todos, ¿sí? Sea la imagen de Dios que cada uno tenga. Y que, entonces, como iglesia, nosotros lo que tenemos que hacer es estar al lado de la gente, al lado del sufrimiento, al lado del dolor, al lado de los problemas de la gente. Tratando de facilitarle un poco la vida a los demás, ¿sí? Vieron que, yo tengo una frase que es que vivimos como podemos, no siempre como queremos. Quizás soñamos con una vida linda, soñamos con una mejor familia, soñamos con tantos hijos, y, de repente, después la vida nos da golpes y uno vive como puede, no siempre como quiere. Entonces, de parte de la iglesia, yo creo que lo que necesitamos todos es un abrazo de ternura, que, en definitiva, es el abrazo de ternura de Dios. Hay una diferencia grande entre ser una aduana, vieron que en la aduana te piden de todo. Yo el otro día, cruzando, cuando fui a Tierra del Fuego, tuve que cruzar la aduana ahí en la frontera, y terminé discutiendo y peleándome con nuestros hermanos chilenos, porque yo quería pasar unos sobres, eran sobres de la colecta de Cáritas, y que no, que no los había declarado, que qué sé yo. O sea, en una aduana uno siempre tiene trabas. Ahora, uno también puede ser un hospital de campaña, digo yo. ¿Y qué es el hospital de campaña? Donde se recibe la vida como viene, donde se recibe a los heridos. Bueno, yo quiero que la iglesia de Santa Cruz y de Tierra del Fuego sea un hospital de campaña, es decir, que sea un lugar, todas las parroquias, donde la vida se reciba, donde los heridos de la vida, los golpeados, que somos todos nosotros, tengamos un lugar, donde no nos pongan trámites, exigencias, como pasa en la frontera. Eso es para la frontera, pero para la vida de todos los días, yo creo en el Dios que es amor, y creo en el Dios que nos quiere, el Dios que no nos juzga, el Dios que nos comprende, y el Dios que nos quiere felices. Y ahí tenemos que estar. Así que bueno, yo venía simplemente a saludarlos, a bendecirlos. Estamos en la novena de San Cayetano, estamos a pocos días de celebrar a San Cayetano. Y ayer leí una frase fuerte, pero que me gustó, en un libro que estoy leyendo. Dice que el trabajo nos ayuda a tener espíritu de hombres y mujeres, y no espíritu de parásitos. Me quedé leyendo y dije, es fuerte. El espíritu de hombres y mujeres quiere decir sentirse útil, sentirse digno, sentir que uno le lleva el pan a la mesa a los hijos, sentir que uno sirve, sentir que uno tiene talentos, sentir que uno capaz que se enoja en el trabajo, pero que también tiene cosas buenas. Sentir que uno es útil. Ese es el espíritu del trabajo. Por eso el trabajo nos dignifica. Por eso hay una frase que decía algún político, la única clase de hombres son los que trabajan. Eso es lo que nos hace más humanos, ser trabajadores. Mientras que el espíritu del parásito es el que vive de los demás, el que chupa la sangre del otro. Bueno, démosle gracias a Dios por el trabajo que nos hace más hombres, nos hace más mujeres, nos hace menos parásitos, nos hace personas dignas. Así que por eso los quería bendecir. Y les vamos a entregar con el padre unas estampas de San Cayetano. Para agradecerle por todos ustedes que tienen trabajo. Por todos ustedes que entonces podemos decir que son más varones, que son más mujeres, porque tienen esa dignidad que solo entrega el trabajo. Y el signo en general del trabajo, por más que a veces el trabajo uno no siempre lo hace con las manos, pero es como que es el instrumento que tenemos, ¿no? El instrumento de nuestro trabajo en general son nuestras manos, aunque haya algunos que tengan un trabajo más intelectual, o algunos que tengan un trabajo más de otro tipo, pero en general son nuestras manos. Así que a los que quieran yo les voy a bendecir las manos con el agua bendita. Les pido que pongan así sus manos para pedirle a Dios que los siga acompañando, que les dé cada vez más dignidad, que cada vez nos haga más seres humanos. Y le damos gracias, porque nos concede ese espíritu de seres humanos y no el espíritu de parásitos como era lo que yo había leído ayer. ¿Sí? Y mientras tanto le vamos a rezar a Dios la oración que Él mismo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Ven a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofrecemos. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Y esa imagen de San Cayetano es, bueno, la imagen que representa el trabajo, pero yo le decía al Padre, bueno, que había traído otras imágenes también, que me las entregó, ya que lo nombramos, el mismo Papa Francisco. Yo estuve con él el mes de mayo, estuve con él en su escritorio, no soy como los truchos que, viste, se sacan una foto en el medio de la plaza y después la cortan y dicen audiencia privada con el Papa. No. Estuve con él porque, entre otras cosas, le quería pedir explicaciones de por qué me había nombrado obispo acá, ¿no? Entonces quería charlar con él. Y bueno, y me recibió y después fuimos a una oficina que tiene y me dijo, Tomá, y me dio estampas, me dijo, para que repartas, me dio estampas de él, ¿sí? Así que yo les voy a dar una estampa a cada uno también para que pidamos al Papa por nuestra provincia y pedirle también, vamos a pedirle a Dios para que venga, el Papa va a venir el año que viene, ya ahora no hay que pelear para que venga, ahora lo que hay que pelear es para que venga acá, ¿sí? Hay que remarla un poco, pero bueno, también eso, ¿sí? Así que les vamos a entregar ahora para terminar. Que Dios los bendiga mucho, que los proteja, que se sientan profundamente amados por Dios, que sientan que Dios no nos juzga, Dios no nos condena, Dios no nos están mirando las macanas que hacemos, sino que al contrario, los amo. Y que sientan que en cualquier parroquia, en cualquier iglesia, son bien recibidos, que la iglesia sea hospital de campaña. Y si alguna vez, en alguna parroquia los tratan mal, o en alguna parroquia, ¿el padre los trata bien o no? Pero capaz que alguna vez van a otro lado, no van a 28, ¿eh? No lo conocemos. Porque en verdad que a veces uno, no va a misa siempre, pero de repente necesita en un momento determinado. Y en ese momento necesitas que te traten bien. ¿Sí? Ahora, si en ese momento vos vas, y el cura empieza, ah, pero vos no venís nunca. Ah, pero vos, qué sé yo. Eso es una aduana. No. Entonces, por favor, que ojalá nunca les pase. Así que se sientan siempre hijos de Dios, se sientan siempre parte de su familia. Que Dios los bendiga en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias a todos y ahora les repartimos la estampa del Papa Francisco. ¿Sí? Gracias. Muy bien. Gracias, que Dios los bendiga mucho. Gracias.